En principio, lo que ha preparado, ha venido con una presentación, como ha dicho, en PowerPoint, en donde va a, digamos, a golosar un poco la figura de su padre en todas sus facetas, la vida privada, el pianista, el compositor, en fin, un poco pasará por todas estas fases. Y luego ha traído también, que eso lo reservaremos para los minutos finales de la exposición, unos cuantos minutos filmados de Jean-François trabajando, componiendo en su casa con el piano para ver un poco el proceso que seguía. Y básicamente es eso. Así es que yo antero la palabra a Claude-François y estaré aquí de productor. Buenas tardes. La única palabra que se va a decir. Lo único que se va a decir en España. Es una pequeña introducción. Es un paradoxo de hablar de un compositor que ha escrito más de 200 obras, que se tocan por todas partes, por músicos de todo el mundo, pero que es muy desconocido por parte del gran público. D'abord, porque no ha escrito la música que está en el corón de su tiempo. Sí, en primer lugar porque la música que escribió, digamos que no siguió la corriente de su tiempo, la moda de su tiempo. La tendencia era el abandono del sistema tonal que ha estado en uso durante siglos. Y ese corón musical ha tendido a jugar sin valor los que no le sufrían. Y esa corriente musical, esa tendencia musical, ha tendido a juzgar como algo poco valioso a aquellos que continuaban con la tonalidad. Y même a mépriser les cheveurs que le precedaient. Incluso menospreciando las obras maestras que les han precedido. Je ne sais pas si on peut traduire, j'ai un lu que on disait que Beethoven c'était de la musique résiduelle. Él ha llegado a leer en Francia que la música de Beethoven era música résiduelle. Está mal, no está mal. Donc voilà, c'était bien la traducción. On se tue un petit peu le... Esta es una pequeña introducción para ubicar la figura de su padre en el entorno musical francés. Duro. Y ahora comenzamos con el powerpoint. Este es el padre de su padre, su abuelo. Lo que es tan importante es que él era el director del conservatorio de Le Mans. Sí, que era el director del conservatorio de Le Mans. Y su madre fue profesora de chant y de dicción. Y su madre fue profesora de canto y de dicción. Y esto fue importante en la formación de su padre cuando era pequeño porque él se paseaba por todas las clases del conservatorio y pudo escuchar un poco de todo. Sí, que era muy pequeño. Sí, que era muy pequeño. Y él se casó en la clase del corazón. Sí, que una vez pasó por la clase de trompa. Y él le sugerió al profesor de trompa que le echara agua a la trompa para que sonara mejor. Y cuando intentaron sacar el agua que se quedó ahí dentro y que fue un desastre. Sí, que empezó con la clase de trompa para que ahí tenéis los inicios con unas fotos de familia, todos los datos que ha cortado, que está bien pequeñito, con su madre a los extremos, su madre a su padre. Sí, este es su abuelo que según me he estado contando antes no era músico profesional pero era violonchelista aficionado y también era un elemento más dentro de la familia de músicos. Y aquí hay una pequeña relación que escribió a los ocho años. Bueno, más o menos explica así pues que mi papá se llama tal, mi mamá se llama no sé quién, yo soy zulanito y trabajo no sé qué. Y al final, con ese reclamo, cuando sea mayor, me tendré que ganar la vida, a lo que yo me traeré a compositor y me haré compositor. Eso ya con ocho años, tenía una vocación muy temprana. Su madre dirigía una coral de voces femeninas, y su padre ya desde muy niño empezó a acompañar esa coral. Y él empezó a hacer transcripción de Schubert y de Schubert para este coro. Esos fueron sus inicios. Y entonces, él se familiarizó con todos los instrumentos y, en plus, él había esta formación de acompañante. Y claro, que entre la formación de esta de acompañante y el estar familiarizado con todos los instrumentos por el paso, porque pasaba, paseaba por el conservatorio, pues que sentaron las bases de lo que luego sería el compositor completo que fue. Y cuando tenía 10 años, su padre escribió a varios musicólogos y músicos franceses y les envió una composición, un fragmento de la composición que había escrito el pequeño Jean para que dieran su opinión. Y su abuelo, que no le tenía miedo a nada, se atrevió a escribirle a Maurice Rabel para someter a juicio la obra de su nieto, de su nieto Jean-François. Y para la gran sorpresa de su abuelo, Rabel contestó con una carta que creo que está en posición de la familia, que es un gran tesoro familiar, evidentemente, que la tengo en la quinta. No es una foto copia. Yo creo que está con su abuelo pasando música limpia. Gracias, gracias. Gracias. Gracias a ver. Yo voy a buscar y afchar la letra. La letra de la, de San Бadell. Y... No, aquí está. Y comienza por s'excusar de no haber répondido que tú. Sí, porque empieza disculpándose por no haber podido recibir antes, Ravel. Y él habla de un envío muy interesante del manuscrito. Sí, que agradece que le hayan enviado ese manuscrito tan interesante de su hijo. Sí, entre los dones, entre los talentos que observo en este niño, destacaría el más fecundo que puede tener un artista, que es el de la curiosidad. Que, sobre todo, hay que intentar no sofocar esos talentos tan preciosos, a riesgo de que se seque, de que se marchite esa sensibilidad juvenil. Sí, está claro que uno no puede prescindir de la técnica. Pero la armonía, etc. Sí, la armonía, el contrapunto. Pero todo eso vendrá después. Sí, que lo primero que hay que hacer es permitirle que asimile instintivamente la música. Y para ello, es importante que se perfeccione el estudio de un instrumento polifónico. El piano de Takares. Preferentemente el piano. Antes yo que en tenéis. No, ya, ya, perdón, hay un paréntesis aquí que hay que llifolir. El órgano no es tan peligroso. Sí, que el órgano le resulta un poco peligroso. Porque Rabel, por lo visto, no tenía en gran estima las improvisaciones de los organistas franceses. Entonces, es mejor que fuera el piano que no el órgano. Y, sobre todo, que continúe con sus estudios clásicos. Y hoy día, menos que nunca, no debe un músico limitarse a ser más que un músico. Tiene que ser algo más. Esto ya lo decía Rabel en el año 30 y... 32. Ah, en el año 23. Sí, porque la cosa ya viene... Y la dernière frase. Y desde ahora, puedes recomendar a tu hijo de desarmar el coraje para seguir la carrera d'agrémenta en la que él se convirtió. Sí, que le recomienda que desde ya recomiende a su hijo que se arme de valor para seguir esta carrera. Dice, una carrera d'agrémenta es como decir, bueno, esta carrera que si es músico, bueno, pues tampoco es una carrera tan poco considerada como era entonces y como en cierto modo sigue siendo... La carta extraordinaria, estudios clásicos, instinto musical, desarrollar el instinto musical, no ahogarlo con demasiada técnica al principio y... Y ahora, otra opinión importante de la formación del consejo fue Nadia Boulogne. Una profesora extraordinaria. Que no le enseñó armonía porque como dice ahí en esa chica, dice, es una carta que le sigue, dice, señora, señora, dice, no sé por qué perdemos tiempo a enseñarle a hacer que trabaje la armonía porque ya sabe. Dice, yo no sé cómo lo sabe, pero nació sabiéndola. Entonces, él le enseñó la forma. Es lo que Jean-Français siempre dijo, que había aprendido de Nadia Boulogne, la forma. Después, él entró en el Conservatorio de París, en la clase de Isidrofini, que como veis, no es un señor de trato fácil, aunque se le ve por la cara. Que era muy severo. Y que se obstinó en que su padre no fuera como éxito. Se empeñó en que no fuera así. Y a pesar de todo, en el año 30, obtuvo el premio, digamos, bueno, la licenciatura de piano en el conservatorio. Y en cuanto a la clase de composición, él es entré en una clase, pero no le interesó demasiado. Y su profesor les va a dar un cantat, un cantat de, yo no sé por qué, un autor mineral, que se llama Deser, y mi padre tiene tanta música árabe que el profesor, yo creo, tiene una música árabe. Así que le propuso como trabajo de, pues que compusiera una cantata sobre un texto que se titulaba El desierto, y que, bueno, que su padre se metió a hacer así, músicas pseudo-árabes. Y entonces el profesor de composición le dijo, bueno, esto no era lo que él esperaba, lo que esperaba de él, que sería mejor que se separara de uno de nuestro libro. Y así fue. Y el más importante, es el principio de su composición, el concertino, en 1932. Digamos que el arranque de su faceta como compositor es el año 1932, en donde estrena su concertino para piano. Y la jugó en la dirección de Carayán, ¿no? Un concertino que tocó en su día con Carayán a la balota. Y puede, tal, contar la historia de Porto. Ah, sí, claro. No, 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 apélimos. Y la jugó en el concertino, en la dirección de un pianista francés que se llamaba Alfred Porto. Así que en el estreno, dirigido el estreno del concertino este, el francés estaba al piano, y quien dirigía la orquesta era Alfred Porto, el que se tiene esta... que no se había mirado mucho la partitura y el último tiempo que se está escrito en 5x8 lo empezó a marcarlo a 6x8 y su padre le hizo mucha gracia y en lugar de detenerlo añadiendo una parte más se fue inventando sobre la marcha el año 33 él ha realizado un ballet para los bales de Monte Carlo y ha hecho un ballet como pianista con María Boulogé él ha jugado a la dirección de Munch de Munch así la parte pública de Munch vamos a pasarla ya eso se puede encontrar bueno antes de la previó a la segunda guerra mundial su padre conoce a Sacha Vintry es un personaje importante de la intelectualidad francesa y hizo una película en común que se llamaba las perlas de la corona después de la guerra hizo más películas con la Sacha Vintry si Versailles me conté si Versailles me conté que es así si Versailles bueno no me acuerdo cómo se traduce en español pero y Napoleón y Napoleón que después escucharemos un fragmento de la banda sonora y eso le interesa y eso le interesaba mucho porque le interesaba mucho el tener que crear una atmósfera en muy pocos minutos de música concentrarlo entonces así resumiendo un poco en la carrera empezó sus primeras obras con seis años y estuvo escribiendo hasta los 83 hasta que fluye entonces no voy a hablar de la carrera de la carrera pero eso sería probable que yo he visto un poco él ha escrito creo una diez de valet que escribió con unos diez o doce valets con 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 La influencia muy importante para mi padre fue Stravinsky. Sí, Stravinsky es un personaje que influyó mucho en la música de su padre. Siendo joven, escribió que es Stravinsky el estado puro. Sí, pero que enseguida se dio cuenta de que ese no era el camino que tenía que seguir. Sí, encontró su camino muy joven por otro lado y lo siguió hasta el final porque es un compositor muy consecuente consigo mismo. Sinon, las influencias que recibe Jean-Français dentro de la música francesa es Coupin, Rousseau, Debussy, Marelle... Y un compositor menos conocido que es Chardier, de España, que viene al español con el bienvenido. Sí, que desde el punto de vista del manejo de la orquesta es un gran innovador. Y que sufrió, claro, por la época en que Wagner imperaba en Europa y que fue uno de los que Wagner se llevó por delante. De igual manera que actualmente toda una generación de músicos franceses sufren bajo la bota de piernas. Escribió montones de conciertos para prácticamente todos los instrumentos. Y muchas obras que tenían como base obras literarias previas. Por ejemplo, el diablo de Poitou de Atravesage, ¿no? Sí, como él tiene una ópera sobre el diablo cocuelo, que es una versión francesa de Besage, pero es nuestro novel de Nevada, novela picaresca. La princesa de Clare, de Madame de Lafayette, se le decretó en el XVII y el XVII y el XVII y el XVII y el XVII. Claro, él también hizo una ópera sobre la princesa de Clare, de Madame de Lafayette, que era un texto así del siglo XVII, que era una época que a França le gustaba especialmente y que sobre la que volvió durante toda su vida. Sí, también una otra ópera que se llama La mano de Gloria, que es un relato de Gerard de Nervaldo. De la música sinfónica, y sobre todo, ante todo, muchísima, muchísima música de cámara, como hay alguna muestra. Sí, que se toca con bastante frecuencia. Y que muchas de esas piezas han servido de piezas de examen en el conservatorio de París. Y que su padre dice que se debe estar retorciendo en la tumba porque a él le horrorizaban los exámenes. Y que su música haya terminado con piezas de examen. Y aquí es el de la música vocal. También música vocal. Y hay melodías, canciones. L'auteur de la canción. Sí. Yo soy el de la canción. Sí, músico, poetas antiguos. Y tres poemas, por ejemplo, son tres poemas de Paul Valladine. Ah, y una obra que le recomienda especial, cariños, los tres poemas de Paul Valladine. Y ahora hay una obra a partir de textos de la canción. Y sobre todo hay que hablar de su obra principal, la obra de su vida, que es el Apocalipsis de San Juan. Que es un cantante, ¿no? Una cantante para... No, no, un oratorio. Un oratorio composé de... Cœur, de Cœur. Para doble coro. Dos orquestres. Dos orquestres. L'Orquestra Celeste y l'Orquestra Infernal. Y en la Orquestra Infernal. Y en la Orquestra Infernal, 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 realmente, me gustaba demasiado porque me lo comentaré mucho a eso. La cordeón, la mandolita. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero, a parte de eso, no es una obra especialmente divertida, absolutamente seria. Si, que se aprofundizó mucho en el sentido de la simbología del Apocalipsis. Y se le inspiró la catedral de su ciudad de Matal, de Manas. Y se le inspiró justo antes de la Segunda Guerra Mundial, en esos momentos concursos. La poca aceptación que tuvo en Francia, por razones de oficialismos musicales, la música de Jean-François, y sin embargo, lo extendida, lo mucho más extendida que está, fuera de Francia. Este es de Rita Recon, cuando hemos hablado antes de la danza, de los valets, aquí están los principales coreógrafos, como la Ossine, el Haar... Aquí están los carteles de los valets de Montecarro, que hemos hablado antes, informadas. Aquí hay más o menos de aquí, o a Ossine, todos los estrenos y diferentes obras, diferentes coreografías. Aquí habla impresionante ahora un poco de las obras que ha estado golosando antes, el Apocalipsis de San Juan, el Diablo Cojuelo, la Princesa de Crete, las teorías. Aquí hay una página de la Apocalipsis de San Juan, que fue, bueno, el mismo reconocida que era eso, la obra de su día. Un testimonio de Jean-François Viener, ¿no es cierto? Si quiera, un compositor, es una carta que le dirige, es un compositor judío, quiere ser una carta que le dirigió en los años previos, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, donde, bueno, le dan las gracias, en términos muy elogiosos, por la música, por poner una música tan maravillosa al texto del Apocalipsis, en una época tan... Hay una, que quería leer una pequeña cita de Rolo Manuel, un psicólogo así francisco. A propósito del Apocalipsis, dice, esta música serena y blanca, en su libismo despojado, en la que cada nota parece derivarse de una necesidad, no nos inflige el dolor de suplantarnos para rogar, para rezar por nosotros. La magia no está ahí, sino que conduce al oyente, al centro mismo de la plegaria, y le deja en suspenso. La Sarré de Son Rol, que era la verdadera, ahí es donde, hasta ahí llega el papel, que tiene el raro mérito de nunca, de no exceder en el mundo. Es una bella cita en francés. En cuanto a la música, para mí a él no le gustaba mucho el instrumento en sí. Lo encontraba demasiado limitado como instrumento, así es que, bueno, escribió algo, pero no demasiado. Escribió el elogio de la danza a partir de Paul Banerí. Un sonato que fue pieza de examen en el observatorio. Y como les pareció que no era suficientemente difícil, él ha escrito algunas gamas enteras, muy rápidas, que le añadió a petición de los profesores del observatorio, escalas en terceras y cosas así. Para que sufriaran un poco más los exigios alumnos. Él ha escrito 5 bises, 5 propinas, porque pensaba que la virtuosidad era un poco de charlatanería. Sí, porque él opinaba que el virtuosismo era pura charlatanería. Que era para burlarse un poco de los virtuosos del piano. También piezas para niños. Que fue su hermana, que también es profesora, que le pidió a su padre que le compusiera piezas para sus alumnos. Y que para ella escribió las danzas exóticas, las ocho danzas exóticas, para dos pianos. Es una obra que se toca muy a menudo. Y una escuela de ballet, es decir... Sí, escuela de ballet. Y también un concierto para dos pianos. A todos los niños. Ah, no, no. Para mí... Es que lo hay que decir. Y es que lo hay que decir... una caricatura una caricatura que le digo el viola del trío maschier y lo que hemos dicho antes de Ravelet todas las obras compuestas sobre autores franceses yo quería hablar simplemente de la suite carmelita me gustaría decir unas palabras de la suite carmelita que escuchamos ayer porque esta es una película diálogos de carmelitas a partir de la obra homónima de Jos Bernanos y este filme fue de un padre dominicano que era un poco sulfuro sí, sí, sulfuro que la película de un dominico que era un poco de carácter por ejemplo, él proposó a mi madre que le mette en un tourno de prendre l'apéritif en pastis a 11 horas del mañana ¿cómo es eso? él proposó a mi madre que le mette en pastis a 11 horas del mañana bueno, que tenía muchas manías y que le decía que ponía sus propios horarios para tomar el apéritivo bueno, una bebida francesa así muy, bastante fuerte que había que calzársela a las 11 horas del mañana y sí, que es muy serio y el productor era habituado a producir un film mucho más léger sí, que el productor le pilló un poco más y al contrario porque estaba más habituado a producir películas más ligeras y él pensaba que a ver solamente de religieuses sí, que le parecía que eso hay que tener monjas durante toda la película que no había acabado de ver que era un poco más ligeras sí, que era un poco más ligeras sí, que era un poco más ligeras que era un poco más ligeras y 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 que era un poco más ligeras sí, que hay una frase así que ha pasado a la celda cultural francés que decía un moralista algo así como que todo aquello que no está claro no es francés y Sacha le gustaría hablar un poco de la manera que los recuerdos que ella tiene de cuando componía en casa porque él me decía que detestía que él se sentía inspirado estimulado por los ruidos que escuchaba a su alrededor ah sí, por ejemplo cuando su cuñada llamaba llamaba a su sobrino Olivier que eso generó el tema el tema de tema con variaciones para clarinete que escuchamos ayer con eso salte salía a las obras y en el momento cuando lo entendíamos trabajar en piano y en el momento que lo entendíamos buscar los acords cuando se sentaba al piano se sentía delante pues tanteando un poco los acordes así pero muy suavecito para no molestar entonces subicé en el tiempo sí que sufriaba eso durante varias semanas así más o menos y de pronto pues la obra ya estaba terminada y luego ya venía el trabajo de orquestación que aprendió mucho de estudiando Berlíos que estudió el tratado de orquestación de Berlíos el tratado de Vidor también ¿tú le quieres especialmente la filmación de la filmación que sepas lo que me gusta de Ruy? sí ha traído algunas imágenes de su padre trabajando en casa para que veáis el proceso de composición como estaba de nombre lo grabaron unos años previos a que los fallecimientos fue un poco antes ¿cómo? ah no verdad esto es una frase con la que le gustaría hacer algo a partir del alma que embriaguez o sea que vértigo diríamos poder salir de la propia prisión de la prisión personal que privilegio y además en realidad no se pierde nada porque si el mensaje final no tiene un carece de valor yo ya no estaré aquí para constatarlo ya no he muerto que la posteridad me juzgue ese día que la creación musical es la filosofía de la verdadera libertad no sé dónde está la no sé ¿qué? ¿qué? pues ya somos por lo menos tres no me mates no puede ser ¿hay algún especialista en la sala que pueda? ¿qué pasa? a ver Gracias. 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 Si j'avais… Si j'avais… Si on parle un petit peu de l'homme… Si, il y a un caractère tout à fait ambigu. Tenait un caractère bastante ambigu. Parce qu'il y a un grand fond de gaieté… Si, porque tiene un fond de gaieté… Si, porque tiene un fond de gaieté… Y todas las casas de familia que se conservan, que se le son muy graciosas, son de divertidas. Mais c'était quelqu'un d'un pessimisme… Pero era alguien que tenía un pessimismo… Que se caracterizaba por un pessimismo espantoso, apropos. Y que, para ellos, cuando fueron niños, cuando eran niños… Fue un poco duro. Porque arrancaron en la vida ya sabiendo el final. Muy conscientes de lo que les esperan. Mais pour lui, elle était très religieuse. Era una persona muy religiosa. Mais l'art, pour lui, c'était supérieur encore probablement la religieuse. Probablemente, tenia a l'arte en mayor considération que la religieuse. C'était quelqu'un de très victimeux. L'avions cultivado. Qui était capable de parler de énormément de choses. Capaz de hablar de muchísimas cosas. Mais, en 5 minutes, ça revenait. Pero, al cabo de 5 minutes, siempre, si espéramos fuera, acababa terminando otra vez en la música. Et il avait une admiration un petit peu naïve pour la science et les savoirs. Et… Si, sentía un admiración, un punto ingenuo. Est-ce que… Est-ce que está sonando el concierto para clave, con una touca de tonal de piano, pero… Est-ce que… No, no, no. ¿C'était quelqu'un de profondément gentil? Alguien, una persona muy afable, muy amable. ¿Y qui pouvait faire des réflexions, travaux, les choses? Qu'est-ce que también era capaz de hacer observaciones muy maliciosas y muy sarcásticas. Y era un hombre, desde ese punto de vista moral, de moralidad muy rígida. Y ahora que su música es picurial. Y sin embargo, su música es más bien picurial. Y esta ambigüedad la podemos encontrar en su música. Donde hay a veces que tiene la sensación de bitonalidad. Que solo es aparente. Y que es una música polifónica con una polifonía muy complicada en el interior. Y hay un paradoxo, es decir, que hay una oposición entre una melodía, que es muy simple, y el tratamiento de la melodía, que es muy complicado. Sí, que hay una oposición normalmente entre melodías muy sencillas y un tratamiento del acompañamiento de esa melodía sumamente complejo. Por ejemplo, hay muchos cambios inesperados de pasos que tiene una coherencia interna, pero que realmente es una cosa muy compleja. Y sobre todo, es muy difícil de estudiar y de aprenderse de memoria. Esto lo puedo garantizar. Y creo que cualquiera que se haya enfrentado a la melodía de este señor. Es una música que se ve muy fácilmente, pero que detrás, realmente, el trabajo técnico que hay detrás es muy grande, es muy complejo. Y es mucho más difícil el piano, porque cuando jugamos en la música en la chambre, se repartimos el trabajo. Sí, claro que es mucho más difícil cuando compone para piano solo, porque en la música en cámara, digamos, que reparte el trabajo, pero con el piano se emplea a fondo. Y es una especie de juego de ping-pong, un instrumento que tiene un instrumento con el otro. Sí, creo que es un juego de ping-pong, que lo tengo entre ellos. ¿No se instala en las masas sonoras? Sí, que no es un compositor que explora las masas sonoras durante mucho rato, sino que cambia muy rápidamente de una atmósfera a otra. Lo que hace que los músicos de la orquesta no tengan tiempo de dormir, los profesores de la orquesta cuando tocan la música en la chambre. Yo también quiero decir que detesté la filosofía, que no le gustaba nada la filosofía. Si yo trabajaba de Brahms, no, 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 lo trabajaba de Brahms, el trabajo de Schumann, es contento. ¿Por qué eso? Y de Williams, si yo trabajaba de Brahms, sea que lo que era como si fuera de la厄ielle, eso que me decía que durante un momento fue deي wounds, pero tiene un trabajo de Schumann. Cuando se ponía a estudiar Brahms, te decía que no estudia Brahms, que era una música que... Las manías, yo qué sé. Esto es de mi cosecha. Que estudiaba Schumann y no Brahms. ¿Les sinfonías de Brahms? ¿Y había metal ars? ¿El arte Schumann? Bueno, pues que Brahms te parecía que en las sinfonías de Brahms, pues eso, que el armazón de las sinfonías de Brahms, que es que se comía un poco la música, y que la música de Schumann era más... la sensibilidad estaba más a flor de piel, digamos. Vale, y era bastante intolerante porque se empeñaba en que no tocara más. O sea, que era una fanía. Bueno, digamos, hecha esta semblanza del autor... ¿Y si alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad? ¿Quién se haya enfrentado a su música? No sé, ¿tiene algo que preguntar? O no sé. Aprovechad, que está aquí. Adelante. Yo no he enfrentado a su música todavía, pero ayer, o sea, encontré cierta analogía con la música de Bulán. Entonces, pues quería preguntarle si qué relación tuvieron... Sí, que no ha hablado de eso, pero que es importante porque su padre orquestó varias piezas de Chibiris de Blanc, de música de Bulán, con varias manifestaciones. Y él, ¿no? Sí, sí, sí. Porque él no ha visto nada que él. Sí, sí. Y él ha visto dos personas, una persona de Blanc, y él fue un álbum que lo hizo, y él ha hecho un piano. Y él... Ah, ¿la comenta? Sí, ¿la comenta? Ah, que estoy explicando que la historia... Hay una obra de Blanc que es y conocida que es la historia de Blanc, en la época. La historia de Blanc, el elefantito, ese cuento para niños, que al parecer, según se me está preguntando, en un principio se la encargaron a Jean-Français, pero que él no pudo, y entonces Bulán asumió el encargo e hizo una versión para narrador higiénico. Y luego fue Bulán el que le pidió a su padre que el orquestar, la orquestación de la historia de Babal, que es de Jean-Français. Y hay una anécdota. Y Bulán fue a casa de sus padres, y él abrió la partitura de la orquestación, y él abrió y a jugué al piano. Y que la tocaron así juntos a los pianos, la orquestación. Y malgratísimo, él no ha acabado la partitura de la orquestación. Ah, y que, por desgracia, Bulán falleció antes de poder escuchar el estreno de la orquestación. Y hay entre Bulán, entre Bulán, que es Bulán, que es Bulán, que es Bulán, que es Bulán... Sí, sí, pero hay efectivamente entre Bulán y su padre, que hay bastante... Amigos no muy cercanos, no muy íntimos, pero que eran apóstoles. Sí, sí, se tapaba. Más. Germán. Y a ver Chopin. ¿Es que... ¿Esculté la orquestación de... Sí, sí, sí. Y la voz es... Le pregunto por la... Se atrevió a orquestar los... ¿Esculté la orquestación de Chopin? Sí. Todo, todo, todo. Todo, todo. Todo, todo, todo. Tengo yo. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Porque Chopin, c'était un representante de la minera de Jus. Que era uno de los compositores que más admiraba a Chopin. Y trouvé que dans sa musique, y había une dimensión... Sí. En la música de Chopin, había una dimensión... Que no podía ser completamente excluida por el piano sonido. Que había algo en la música de Chopin que él consideraba que el piano no era capaz de expresar en toda la fin del vídeo. Y es cierto que algunos preludios, que cuando no los toca, uno se siente limitado por el instrumento. Y yo creo que... Y ella cree que es una obra bastante lograda, esa gestación. Y también tuvo mucha influencia sobre él en la música de Stravinsky. Pero no en la etapa americana, sino en la etapa previa de la francesa. ¿Pastuque trouvés que c'était la dame slav que se exprimait en Stravinsky? Y que cuando él ha perdido el raccord a su opinión, ¿sabes? Sí, que su opinión... Él consideraba que en la etapa francesa todavía era el alma slava de Stravinsky la que estaba presente en su música. Y que luego cuando se desarraigó de Europa y se fue a América, que perdió todo eso y que su música, para el francés, perdió todo el interés. Yo voy a buscar una citación de Marius Constant, que es un otro compositor francés. Bueno, Jean-François es un pájaro de los que no emigran por gusto y por atavismo, pero que es capaz de cantar como Ronsard, La Fontaine y Coupéano. Dice, muy raras veces se va de su tierra y sobrevuela las colinas y las llanuras de Mozart o de Schubert. Es un pájaro que tiene su propio árbol y que no canta como los demás. Y este maravilloso aislamiento y la singularidad de su música le hacen sospechoso ante el resto de los pájaros donde las aves rapaces campan a sus anchas. Más o menos, es algo así. Uno de los pájaros está dominado por las rapaces y estaban ahí todos contra su padre. Es la opinión de uno de los colegas de Marius Constant, un compositor de la misma época. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Un comentario más? Yo creo, no sé qué... Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Nos hemos hecho una idea bastante aproximada ahora del... Es muy difícil resumir en tan poco tiempo. Hemos hecho toda una vida, pero hemos hecho lo que hemos podido. Bueno, de todas formas, como el perro dice, no es la pena hablar. Si las personas son interesadas, escuchan la música. Dice que no vale la pena hablar de uno. Si a la gente le interesa mi música, pues se quedan ahí, se escuchan y ya está. Y es lo que os invito a hacer ahora. Tenemos media horilla para que los intérpretes puedan prepararse, puedan calentar un poco, disponer el escenario. Y a las ocho tendremos la segunda sesión y última, que será breve esta vez, que ya hemos tenido la conferencia. Tenemos Napoleón para Cuatro Manos, la sonata para flauta y guitarra. Y una pieza encantadora, que son los 15 retratos de Augusto Remar, también para Cuatro Manos, que será con lo que nos despidamos. Muchas gracias, por favor, un aplauso.